Recuerden ustedes que la ley hoy por hoy está pautando de que sea algo de consenso, más aún de la proporcionalidad y de ese desempeño que tuvo el Partido Revolucionario Moderno. Extendemos ese ramo de olivo y esperamos que las fuerzas políticas que han tenido este punto de convergencia en todo este proceso participen y reitero, como un solo hombre, levantar, lamorar, rescatar el orgullo de ser abogado. Así que están las puertas abiertas para que haya ese advenimiento, para que participemos todos y levantemos que en definitiva es lo que queremos. Yo creo que esta explosión, esta gran crisis que hay a lo interno del Colegio de Abogados, todos estos cuestionamientos servirán para que reflexionemos y entendamos que tenemos que echar esto adelante. Pero eso se hace en conjunto, no es completo, no es con problemas, tenemos que acercarnos, tenemos que sentarnos, tenemos que dejar de ser una vergüenza, que es lo que estamos constituyendo para la familia dominicana y sobre todo en particular para la familia jurídica. Yo creo que es momento. Sin embargo, dice el candidato.